La primera competidora Haciendo muy bien el cambio de barras Por supuesto también cumpliendo con el valor de enlace, grado de dificultad Y aquí con estos gigantes preparando su salida, realizando un múltiple Ligero paso de hacia el frente Pero por supuesto lo que nos llama también la atención es que no tenía guantes Guantes siempre ayudan a las gimnastas y a los gimnastas a proteger las manos Ya que pues por el entrenamiento y las que estamos viendo por supuesto Mientras tanto Stephanie Bispochi de Grecia recibe